Tiempo. Buenas tardes, mi nombre es Museo Mago. Vengo representando a CINAMO. Hoy les he traído un café que en lo personal me ha sorprendido mucho debido a su dulzura, su cuerpo y su gusto prolongado. Se trata de un borbón de la finca Las Brumas del productor Ernesto Menéndez, ganador del primer lugar de la tasa de excelencia. La finca está ubicada en el departamento de Sonsonate entre 1400 y 1700 metros sobre el nivel del mar. Al grano se le da un proceso lavado, dándonos así una taza bastante limpia y brillante. Se le ha dado un tueste medio oscuro y un reposo de 12 días, ya que fue ahí donde el café dio sus frutos más dulces y fueron los que más me espantaron. Bueno, voy a comenzar con la bebida de creación para la cual he querido que cada uno de los ingredientes me funcione como un amplificador. un amplificador de cada uno de los atributos de mi café para la cual voy a empezar con un aeropress en la que utilizaré 30 gramos de café siempre de la misma finca, solo que con un procesor óleo, ya que debido a su musílago se caramelizan mucho más las azúcares del café. Voy a utilizar 3 onzas de agua caliente para esta extracción. Voy a mezclar completamente todas las partículas del café para que entren en contacto con el agua y así podré obtener una extracción bastante pareja. Soy utilizando este método porque es uno de mis favoritos además que me permite utilizar bastante café con una molienda bastante fina y así poder incrementar la dulzura de este café. Voy a calentar todos los ingredientes utilizando como base esta extracción que también me servirá como un amplificador de posgusto prolongado a panela que tiene mi café. Voy a agregar 2 onzas de reducción de mandarina que preparé esta mañana. Ya que ahí fue el punto donde me dio las dulzuras y la acidez cítrica que me ayudará a poder amplificar la acidez cítrica de la mandarina que tiene mi café. Voy a utilizar 50 gramos de queso mascarpone que me va a servir que me va a servir para poder intensificar ese cuerpo suave y sedoso que tiene mi café. Y como es un queso dulce también me ayudará a aumentar esa dulzura en la medida. Y por último agregaré 40 gramos de panela rallada para poder amplificar mucho más ese sabor a caramelo y panela que tiene mi bebida. Voy a mezclar completamente todos los ingredientes hasta deshacer todos los rumos de queso crema y panela. Como les dije cada uno de esos ingredientes los usé para poder amplificar cada uno de esos atributos que más me impactaron del café. Ya que la mezcla está lista voy a utilizar media onza para cada una de las bebidas. y le voy a agregar la última parte que son unos sorpresos para cada una de ellas. Te quedan 10 minutos. Voy a dejar el bolino. ¡Gracias! La reducción de mandarinas que utilicé la fabrique esta mañana sacándole el jugo a dos mandarinas llevando la cocción hasta el punto de que se caramelizó y la tuve en reposo cuatro horas ya que fue ahí donde me dio esas dulzuras y esa acidez que yo quería. En mi bebida van a poder sentir como resalta esa dulzura a caramelo que combina perfectamente con unas acidez cítricas notas cítricas a mandarina un cuerpo totalmente redondo suave y sedoso y van a sentir un post gusto siempre panela. Voy a pedir que por favor lo meten bastante con la cucharita hasta integrar la mezcla con el espresso y por favor le den dos tragos con permiso ahorita vejo por sus espresos que podal se acúló por favor que podal o que podal y que podal En mi impreso podrán apreciar una crema leopardada color café oscuro. Y podrán sentir sabores dulce a caramelo amargo como panela, notas cítricas a mandarina, un cuerpo redondo suave y sedoso y un post gusto siempre a panela. Con permiso, ahorita vengo con su primer sal de cappuccinos. ¿Te quedan 5 minutos? 13 վ ¡Gracias! En el cappuccino podrás sentir como la dulzura de mi leche combina perfectamente con los sabores de mi impreso creando así en el primer trago un sabor dulce amargo como a panela con notas a mandarina y en el segundo en adelante totalmente dulce a caramela con permiso les vengo a posicionar el salón bueno sí con permiso te quedan tres minutos ¡Gracias! ¡Gracias! como les dije en el primer trago podrás sentir como se crea un sabor amargo dulce a panela con notas a mandarina y de segundo en adelante a caramela totalmente dulce ¡Gracias! 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 te queda minutos diez segundos Bueno, espero que lo hayan disfrutado Así como yo he disfrutado aciéndoles Y que se hayan impactado tanto de mi café Así como yo me impacté de él Por su dulzura, por su cuerpo, por su gusto Prolongada panela Fue un gran placer, muchas gracias